La OTAN comienza sus maniobras militares más importantes desde el final de la Guerra Fría. Trayden Juntur se desarrollará en Noruega durante dos semanas, en las que se desplegarán 50.000 soldados, 10.000 vehículos, 250 aviones y 65 barcos. Los participantes, pertenecientes a los 29 miembros de la Alianza, Suecia y Finlandia, se dividirán en fuerzas del norte y del sur y se turnarán como tropas agresoras y de la OTAN que tendrán que recuperar la soberanía de un aliado después de un ataque armado. Esta es una importante muestra de nuestras capacidades y de nuestra determinación de trabajar juntos, ha asegurado el secretario general de la Alianza. En los últimos años, el entorno de seguridad de Europa se ha deteriorado significativamente. La OTAN ha respondido con la mayor adaptación de una coalición defensiva desde el final de la Guerra Fría. Trayden Juntur demuestra esa adaptación. Este escenario es ficticio, pero las lecciones que aprendemos serán reales. Jen Stoltenberg ha destacado la aceptación de Rusia de la invitación como observador, realizada a todos los países de la OSCE, y ha recriminado a Moscú no haber informado nunca de ninguna de sus maniobras desde el final de la Guerra Fría, la mayor de ellas el pasado mes de septiembre. Los ejercicios también tendrán lugar en el Atlántico Norte y el Mar Báltico, el espacio aéreo noruego, sueco y finlandés.